Mauro Jesús es el último bebé nacido en Cienfuegos antes de que finalizara 2014. Con él la provincia cerró las estadísticas para fijar su tasa de mortalidad infantil. Hemos logrado cerrar el año 2014 con una tasa de mortalidad infantil de 3.0, la mejor de las estadísticas registradas desde hace 30 años en nuestra provincia. El indicador no tiene precedentes en la historia local, cuyo registro más bajo de 3.7 se había conseguido en 2010 en opinión de especialistas y el del año que acaba de concluir es el resultado de una atención primaria más fortalecida, del rigor profesional del hospital pediátrico y del desvelo en la maternidad y en neonatología. Con una supervivencia de menor de 1.500, del 87%, cifras del primer mundo, realmente incomparables con la historia que nosotros hemos registrado hasta este momento. La capacitación en el cuidado de los minúsculos fue constante en este servicio, sede durante 2014 del Taller Internacional de la Sociedad Iberoamericana de esa especialidad. Sus conocimientos vinculados a la perseverancia de hogares maternos y organizaciones sociales redujeron también a 5 de cada 100 nacimientos el bajo peso, uno de los mayores riesgos de letalidad. Dos de los ocho municipios consiguen mantener en cero sus registros, lajas durante tres años y Palmira por cuarta ocasión. Una tasa provincial, según datos preliminares, que podría ser la más baja del país durante el año que concluyó. Recompensa para madres como esta enfermera, cuyo alto riesgo de amenaza de abortos le impedía tener su hijo. Gracias a la ciencia médica de este país, estoy muy agradecida. No tendré nunca como agradecerle a esta revolución, a los médicos que me atendieron todo el embarazo. Coincidentemente, otra profesional de la salud, la doctora Daraimi Figueredo, se recupera junto a ella, mientras aguarda por su bebé, este con casi 10 libras, el primero recibido en la maternidad con el nuevo año, y que ya se atiende en neonatología junto a Mauro Jesús, el último niño que naciera en Cienfuegos en 2014, para establecer un hito, la más baja tasa de mortalidad infantil en la historia local. Ismari Barcia, Noticias Unidas.